Muy feliz noche tengan todos ustedes mis queridísimos compañeros de travesía. Usted está en Fraga en éxito y aquí todo mi equipo y yo estamos felices de poderlos atender y de poderlos recibir el día de hoy con un tema-so. ¿Por qué? Porque vamos a hablar nada más y nada menos de cuando nos traicionamos. De esa sutil, frágil y a veces muy delgada línea en la cual caemos en nuestra autotraición cuando nos hacemos daño y cuando realmente nos olvidamos de nosotros. El objetivo de la realización psíquica del individuo, como bien lo dijo Freud, como bien lo apuntó el psicoanálisis en general, también Jung, hay que buscar el self. El self es el sí mismo. No voy a entrar en esos jardines que son muy profundos, pero para que vean. ¿Y qué es buscar ese self? Estar lo más cerca posible de mí para convertirme de alguna manera en una sola pieza de mí que me satisfaga, que me haga sentir bien conmigo y que me haga sentir bien en mi piel. Oigan bien, el objetivo fundamental del vivir en conciencia es poder tener usted ir uniendo piezas de todo su aparato psíquico, emocional, su aparato referencial, sus experiencias, para entonces entronizar, por decirlo de alguna manera, en una sola pieza, que sea lo suficientemente coherente, clara y que te haga sentir bien en tu piel. Cuando se te habla sentirte bien en tu piel es que tú te sientas muy bien contigo. Cuando estás triste, cuando estás alegre, cuando estás brava o bravo, cuando estás feliz, que te sientas bien en tu piel. Y tú puedes estar muy feliz, muy bravo, perdón, o muy triste y sentirte bien en tu piel porque sabes que es tu piel, porque sabes que ahí tú tienes todo lo que tú necesitas porque de alguna manera todo tu ser te refuerza, te abraza, te amortiza y eso es lo que se está buscando con el transcurrir de la vida en eso que se llama crecer, en eso que se llama transformarse, en eso que se llama el self. buscar eso, difícil, sí, complejo, sí, sí, evidentemente, ¿por qué? Porque nosotros primero que todo venimos llenos, llenos de condicionamientos, condicionamientos de carácter biológico, familiar, ambiental, de creencias, de circunstancias, de anhelos, de planificación que otros hacen para ti y que de alguna manera todo eso va a ir cercando tu vida para que entonces puedas hacer el trabajo, el duro pero fundamental trabajo de ver y de elegir qué quieres para ti, cómo lo quieres y qué desechas porque no te sirve ya y para eso sirve crecer. A lo mejor tu mamá esperaba que tú fueras un maravilloso abogado como lo fue tu padre y resulta ser que a ti desde muy niña supiste o desde muy niño supiste que a ti no te interesaba ser abogado. Pero vas a traicionar a la familia, sí, vas a traicionar a la familia seguramente, pero lo importante es que no te traiciones a ti. La familia es la familia, la familia es importantísima, la familia es chévere, la familia la amo, pero antes de traicionarme a mí yo prefiero traicionar a la familia. Eso no está muy claro. Fíjense ustedes, eso no está muy claro. Eso todavía sigue siendo un aspecto de discusión. Por eso tenemos que entender este término de traición y por eso lo puse. El término de traición es un término muy fuerte porque es un término muy doloroso. ¿Qué sucede cuando a ti te traicionan? Te fallan. ¿Y qué pasa cuando te fallan? Que te desconocen. ¿Y qué pasa cuando te desconocen? Que te invisibilizan. ¿Y qué pasa cuando te invisibilizan? Que no te dan tu propio peso. ¿Y qué pasa cuando no te dan tu propio peso? Que de alguna manera te vuelves un objeto del cual cada quien puede disponer. Y eso es precisamente lo que te va a ir regalando el desarrollo evolutivo de tu ser. Es que nosotros queremos en la familia, venimos de papá, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo, abogados importantes, de gran nombre, y queremos que ella o él siga las huellas de todo lo que ha sido la familia, un apellido importante, un apellido prestigioso. Pero lo que pasa es que la niña es músico. Esta niña nació con un talento musical enorme y no le interesa para nada meterse en una universidad a estudiar cinco años en abogacía. No está interesada. Esta niña, entonces, va a generar un par de aguas, llámese una crisis, que la familia va a ver como traición al apellido, a la tradición, y a una cantidad de cosas muy sagradas y muy importantes para un grupo de personas, pero que en este momento se me plantean como posibilidades de traición a mi vida. Y es ahí donde encontramos de repente una niña de 16 años, por decirte una edad, que está en cuarto año de bachillerato o en quinto, y te dice, no, no, yo termino el bachillerato y voy al conservatorio de música, que es donde quiero estar. Esa niña rebelde, absolutamente, que hace lo que le da la gana, que no respeta lo que es verdaderamente sagrado, se convierte en la oveja negra, la famosa oveja negra de la familia, pero esa niña lo que no permitió, y quizás de manera absolutamente, no instintiva, porque los seres humanos somos instintivos, pero de absoluta, de una manera muy natural, muy telúrica, muy, muy, muy orgánica, esa es una palabra que se dice, orgánica, esa niña dijo, no, no y punto. Y si se cae la familia, y si se cae el apellido, lo voy a sentir mucho, me va a dar mucho dolor, lo voy a seguir queriendo, pero yo no me voy a meter allí. Y esa niña, de alguna manera, marca un nuevo camino, oigan esto, un nuevo camino para todas las generaciones que la van a seguir. Todas las generaciones posteriores ya tienen un precedente de alguien que dijo, no, yo soy músico, pero te vas a morir de hambre, sí, pero probablemente un tiempo me voy a morir de hambre, probablemente, no voy a tener el apellidote, probablemente mil cosas, pero voy a estar bien conmigo, porque no se trata ni siquiera de ser feliz, porque la felicidad es una construcción, se trata de estar bien conmigo. La traición es muy dolorosa, cuando alguien nos traiciona nos falla, cuando alguien nos traiciona nos irrespeta, cuando alguien nos traiciona nos invisibiliza, cuando alguien nos traiciona nos desconoce, y precisamente la vida se trata de ir conociéndome para hacerme uno conmigo, por eso todas tus relaciones, mis queridos amigos, todas tus relaciones, de pareja, de amigos, de todo, hablan de ti, porque tienen que ver cómo tú vas llevando tu camino de autorrelación contigo, y eso tiene que ver cómo valoras tus pensamientos, cómo conoces tus diálogos internos, cómo conoces tu bienestar y sabes dónde está, cómo sabes y catalogas tu malestar y también sabes dónde está, cómo pones límites aunque sean incómodos, cómo te enfrentas a lo incómodo en la vida, cómo puedes hacer para, porque todo tiene que ver con tu autoconsideración, cuando tú agarras a una tía tuya por decirte que te dice, bueno, sí, yo me calo a este marido que ha sido conmigo una persona absolutamente nociva, tóxica, horrible, que ha acabado con mi vida, pero aquí en este hogar no ha faltado nada, quién es uno para irrespetar a ese ser y a ese ser se ha irrespetado toda la vida, estos últimos 30 años, 40 años, ese ser se irrespetó lo suficiente, ¿qué voy a hacer yo irrespetando eso? Yo lo oigo y sigo de largo, pero ahí vemos claramente algo que yo no quiero, es un modelo que yo no quiero seguir, porque yo sencillamente lo que estoy haciendo ahí es una traición, ¿por qué? porque no me siento bien, porque me he sentido abusado, porque me he sentido totalmente toxificado, porque me he sentido mal en una relación que me ha garantizado un afuera medianamente bien y eso a todas luces es profundamente injusto con todos, entonces cuando nos vamos acercando a ese mundo, cuando vamos reconociendo dentro de ese mundo interno que hay un individuo que va a crecer y al cual yo no voy a abandonar, al cual yo no voy a dejar atrás, el cual yo voy a escuchar, porque es que la gran ignorancia que es la fuente de la traición viene de que un yo no sé cómo ese ser habla y yo quiero escuchar ese ser y para escuchar ese ser yo tengo que cultivar cosas tan importantes como mi silencio interno. Cuando nosotros tenemos una tamborera permanentemente prendida adentro, porque es la manera como nosotros no nos escuchamos, la tamborera que no nos deja escuchar lo que ese ser está expresando permanentemente, no nos deja escuchar el no me provoca, el no quiero, terminamos haciendo cosas que nos van a afectar porque van en contra de nosotros y porque terminan siendo grandes traiciones. Esa es la idea fundamental que yo les quiero brindar. Nos vamos a traicionar una y mil veces, pero que las traiciones tienen que aprender, tienen que empezar a hacer cosas que nos sirvan, que nos muestren, que nos hagan ver hay un ser en mí con el cual yo tengo que reconciliarme, volverme a conciliar para poder tener una relación sana conmigo, con el mundo de afuera y que yo pueda realizarme como un individuo que se siente bien en su piel. Vamos a la pausa, usted lo piensa. Muy bien, mis amigos, continuamos. Fraga en éxito, soy hablando de cuando nos autotraicionamos, es decir, cuando nos traicionamos, cuando nos autotraicionamos, cuando nos traicionamos a nosotros mismos. Cada vez que quiero decir sí y digo que no, o cada vez que digo que no, cuando en verdad quería decir sí, hay una forma de traicionar, hay algo de nosotros que se retuerce. ¿Por qué? Porque hay una parte de nosotros que se siente traicionada, pero porque tú dices que sí, Carlos, si yo no quiero, y ahí me traiciono. ¿Qué sería importante? Porque hay cosas que tenemos que decir que sí, aunque no nos gusten, usted lo sabe, ¿verdad? Hay muchas cosas en la vida que en las cuales vamos a tener que decir sí, pero qué importante es que yo sepa, yo sepa que yo no quiero eso, que lo estoy haciendo en esta circunstancia porque es parte, es como estudiar matemática en el bachillerato cuando a uno no le gustan los números, o estudiar literatura cuando a uno no le gustan las letras o las humanidades. Es como tener que estudiar algo para poderme graduar de bachiller, ok, yo tengo que pasar por aquí, pero cada vez que paso recuerdo que yo no quiero esto y eso de alguna manera te va salvando de una traición profunda a un irte escuchando y a un irte acompañando y a un ir abrazando a ese niño interno que se siente profundamente traicionado cada vez que le dices que sí a algo que en verdad no quieres o no puedes o no te gusta o no estás de acuerdo. Entonces vas a empezar a tener un ser medianamente sano. Fíjense que hay autores, Hellinger decía, fíjate tú que Hellinger el padre de las constelaciones familiares que no era psicólogo ni psiquiatra pero era un hombre con una sensibilidad que logró hacer algo tan trascendental para el planeta como fueron las constelaciones familiares. Él decía entre las muchas cosas maravillosas que dejó él dice que cuando tu vida empieza a acontecerse tu vida empieza a desordenarse y cuando tu vida empieza a desordenarse debes estar atento o atenta porque el orden precede el amor. Cuando tu vida empieza a desordenarse el amor que es el que termina sanando que es el que termina reconstituyendo que es el que termina generando bienestar que es el que termina apostando a ti no tiene por donde fluir no tiene por donde entrar entonces ¿qué pasa? Es allí cuando nos empezamos a sentir profundamente mal porque nuestra vida acontecida y parece que es acontecida por otra cosa pero no cuando tu revisas internamente cuando ese ser que está acontecido oye si el otro día tuve que ir de emergencia al hospital tal cosa es pequeña el otro día me paró un policía y tuve que ir hasta la jefatura y tengo un problema legal con tal cosa y tengo un problema y tu idea es que esa persona está acontecida esa persona está desordenada y una persona desordenada es una persona que no fluye el amor entonces que hay que ser uno como terapeuta como amigo como persona cercana tratar de alguna manera de irle haciendo ver que hay que ordenar esta mesa hay que ordenar esta cama hay que ordenar este closet para que pueda de alguna manera surgir o perdón fluir la energía del amor que es la energía que te va a abrigar y que es la energía que te va a sostener y que es la energía que te va a hacer crecer y es la energía que va a permitir que la evolución sea un acto realmente amoroso en tu vida y no una sucesión de palo porque tampoco la cosa es así entonces ese no faltarte el respeto ese no entrar en proyectos como entra la gente que te quitan la paz pero que te dan poder o te dan prestigio eso es una traición porque el poder el prestigio la ambición que son válidas en una instancia son válidas pero no pueden matar al valor que tiene oye una vida plácida tu sanidad tu tranquilidad tu dormir tranquilo tu estar bien contigo el estar bien en tu piel entonces cuando la persona no valora esto cuando no hay un valor real por ese estar bien en tu piel por ese poder respirar por ese poder ver a los ojos a tus hijos y a tus seres amados sabiendo de que no hay nada que estés haciendo en tu vida que le está haciendo daño a otro que no estés haciendo nada ilegal que no estés viviendo lo ilegal como aquello que corrompe todo lo que es el ecosistema humano entonces en ese momento hay una alineación clara ¿entre qué? entre la energía del todo con la energía del uno que eres tú y esa energía de estar alineada correctamente es una energía que produce esa cosa absolutamente plácida sana en paz en tu corazón ahí empieza una realización fundamental cuando vamos sacando poco a poco la traición para un día llegarnos a ser los más leales a nosotros Carlos hoy hay un fiestón y tú de repente dices pero no tengo ganas ah no pero tú te has vuelto un anciano chico ah no 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 pero vamos a llevarte el geriátrico ya porque tú es de la ancianidad ¿cómo te vas a perder una fiesta? chico la vida es una y te sacan la te sacan la famosa carta de la insolitez de que la vida es una sola y es corta entonces en ese momento que tú dices que no los demás se sienten entre comillas traicionados pero en ese momento el que tiene que librar la batalla eres tú contigo y si la ganaste a tu favor la ganaste realmente si la ganas a favor de ellos probablemente la perdiste a veces no a veces te invitan para la fiesta uy que falta me hacía un fiestón que tenía años que no voy maravilloso cero traición para nadie maravilloso pero hay una alineación eso te va a hacer que tu manera de mirar tu manera de sonreír como la piel todo empieza a alinearse porque todo empieza como energía a sentirse maravillosamente armónico en tu piel todo lo que está dentro de tu piel que es el órgano que te recubre está armónicamente conviviendo ahí no hay autotraición ahora que pasa que aquí hay que aquí hay que separar una cosa fundamental si quieres empezar a observarte a ser un verdadero una verdadera persona en pos de un crecimiento de una transformación de una alquimia personal y de una conciencia tú tienes que separar la vida de afuera y la vida de adentro punto no 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 si tú sigues confundiendo la vida de afuera y la vida de adentro pensando que lo que sucede afuera es el producto no 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 afuera suceden cosas que es casi siempre tienen que ver cosas adentro sí y adentro suceden otras yo quiero yo primero toco las de adentro como me siento con esto el hecho de que el mundo esté celebrando o que el mundo esté bravo o que el mundo esté de una manera no implica que yo voy a estar de esa manera yo voy a ver yo soy una individualidad y dentro de esa individualidad siempre tengo que rescatarme porque eso es mi amor por mí entonces yo tengo que saber esa vida de afuera que tiene que ver bueno si este hombre me maltrata este hombre me humilla este hombre no me toma en cuenta por decirte un hombre puede ser una mujer también me humilla no me toma en cuenta me patea me hace horrores pero a mí no me ha faltado nada tengo mi clóset bello tengo todo lo que yo quiero tengo mis hijos en los mejores colegios tengo todo 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 divino como lo puede soñar cualquiera pero yo me quiero morir todos los días pero bueno uno lo aguanta pues entonces uno le va metiendo ahí sustancias y y y medicamentos barbitúrico licor uno le va metiendo ahí todo lo que se pueda hacer para volar para salirse de uno entonces tú ves a esa gente en un desequilibrio esperando que lleguen las 11 de la mañana para poder abrir la primera la primera botella y poder de alguna manera empezar a sentir que hay que rica la sociedad que rica que bello todo que bello esto que bello la vida pero por dentro están en pedazos tú conoces esa gente porque esa gente hay mucha más de lo que uno quisiera y eso es una traición no estoy juzgando perdón si si porque no si estoy juzgando juzgando pero quiero que los veas y quiero que veas esa gente en ti cada vez que te vendes cada vez que te dejas comprar cada vez que te dejas seducir por un mundo de afuera que no puede brindarte lo que tarde o temprano un ser está buscando en la vida que es sentirse bien en su piel porque lamentando ojalá ojalá un carro nuevo del modelo que tú quieres te pudiera hacer sentir bien en tu piel por más de un día no puede porque después que lo tienes y pasa un día ya forma parte de tu vida ya forma parte de tu vida ya no te excita ya no te en salsa ya no te recuerda nada ya no te dice nada entonces el carro es malo no ojalá lo puedas comprar y adquirir de una manera legal maravillosa sin sin empeñar tu alma ojalá no tengo nada contra eso pero pero recuerda que la meta no está ahí la meta está en sentirte bien en tu piel la meta está en que aprendas a trabajar lo incómodo y lo incómodo es decirle a alguien que amas mucho mira lo que pasó ayer o lo que pasó hace unos ratos o lo que acaba de pasar no te lo puedo permitir esta es la última vez que eso puede pasar entre nosotros dos de lo contrario se acabó la amistad no puedo permitir que me lo hagas cuando empieza a verlo cuando empieza a salir lo incómodo sin gritos sin escándalo sin insultos sin ofensas sino que empieza a salir lo incómodo de una manera natural pero como un derecho propio yo tengo que defender lo que yo creo que hay que defender ahí empieza algo a reivindicarse aunque ese momento sea triste y tenso pero algo de tu psique te va a decir te va a dar una palmada y te va a decir por ahí es estás salvando o salvaguardando el sentirte bien en tu piel y esto no es una cosa egoísta cómoda ay sentirme bien en mi piel porque yo siento muy bien en mi piel no 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 esto es una cosa que se siente es contundente es activa y no es para nada egoísta es responsable vamos a la pausa continuado mis queridos amigos fraga en éxitos hoy estamos hablando de la autotraición o la traición a uno mismo entonces cuando nosotros vamos entendiendo este camino y esta cosa que se llama adultez ligada a evolución ligada a transformación ligada a ese para llegar a sentirte bien en tu piel porque cada día me siento mejor conmigo conmigo ahí estamos hablando de un ser que cada día se aleja de cualquier intento o cualquier situación de traición que se puede ejecutar y empieza una cosa muy importante a suceder ahí porque es un acercamiento de mi relación de mí conmigo por eso la mayoría de las relaciones no funcionan y no porque los dos seres sean malos sino que los dos seres están muy perdidos de sí mismos entonces al estar muy perdidos de sí mismos la relación lo que hace es repetir esa pérdida entonces dan como una usted no ha visto en esas relaciones de pareja a veces una impotencia pero es que no puede ser que me haga esto una y mil veces bueno ese ser está repitiendo lo mismo que tú no has podido ver en ti y no has podido comprender en ti no has podido remediar en ti busca remediarlo no puede solo o sola busca ayuda busca ayuda terapéutica vamos a ver qué preguntan por aquí si me di cuenta hace poco que al no dar tiempo para mí cada día me traiciono sí señor sí señor usted tiene 24 horas al día a ti te regala Dios la vida el universo te regala 24 horas al día cómo no vas a tener tiempo para ti quién te está robando ese tiempo quién te roba descaradamente ese tiempo seguramente tú misma o tú mismo y ahí te traicionas Carlos yo me he traicionado a mí misma por mi pareja aunque mi psicóloga me dijo que de seguir en él de seguir el vínculo iba a tener que ir a un psiquiatra bueno te está diciendo que la cosa se pone fea en la medida en que tengas ese amor absolutamente enseguecido que te es decir cuando un amor hace que te desconozcas ese amor es un agente un agente que viene a hacerte un doloroso favor hay favores dolorosos te está haciendo ver que hay una profunda fragilidad que te lleva a la traición contigo y si eso no empieza a tener algún tipo de reparación eso termina llevándote a cualquier tipo de trastorno de índole emocional y eso por supuesto hay que ir a un psiquiatra Carlos vivía como una reina y tuve que elegirme a mí no podía estar en esa relación donde me pasó de todo lo malo y salí de ese círculo vicioso todos mis caminos comenzaron a ver ya salí del círculo vicioso para entrar en un ciclo absolutamente dadivoso contigo está bien ese es vivir eso es lo que le da a la vida una sensación de wow que bueno y que difícil es perdonarnos cuando nos traicionamos aún más difícil que perdonar al otro claro ni siquiera es que es difícil es que además lo obviamos lo obviamos para que me vaya hasta perdonando yo yo no tengo nada que perdonarme dice la gente ah no ok está bien dale pues sigue adelante wow para nosotros es difícil decir que traicionó a la familia que traicionó a la familia para no traicionarme a mí bueno pero es verdad cuando se hacen cosas que para la familia son bastiones importantes pero que para mí significan que yo entre un nivel de infelicidad profunda la vida me va a poner entre el hijo mantener la línea familiar eso se llama yo aquí lo puse por ahí hay un programa mío sobre estos pactos silenciosos o yo busco mi realización porque a mí eso no me realiza para nada dejé mi ocupación laboral por presión de mi esposo me dedico solo a mi hogar ahora me desconozco bueno tú sabrás no está mal que te dediques a tu hogar pero y dónde vas a dejar la otra parte de ti para dónde va la otra parte perdón esta pregunta me va a dar me va a dar un pie tan importante tu esposo te dice que no puedes trabajar que te tienes que dedicar a los hijos porque los hijos necesitan de ti tu esposo no le está pidiendo nada malo tu esposo te está pidiendo algo que para él es bueno ahora pero lo que tú me estás pidiendo esposo mío que a quien amo profundamente y quien sé que no me está pidiendo nada malo es que me estás pidiendo algo que me traiciona porque yo tengo sueños yo tengo anhelos yo tengo entiendo que el primer año de mis hijos a lo mejor no es bueno que yo me ausente pero tiene que haber un momento donde yo de alguna manera haga un equilibrio y pueda atender las dos cosas porque de alguna manera de eso va a depender que yo me sienta bien conmigo que me sienta bien en mi piel que me sienta bien con el mundo y que sienta que mi vida empieza a ser mucho más útil y así como yo asumo lo que tú me estás pidiendo con respecto a la familia y me parece muy válido yo te pido que tú asumas que también yo tengo que dar pasos por mi propia cuenta a su ritmo a su tiempo cuando a mí me toque porque si no qué pasa cuando entra la traición lo primero que hay una gran frustración y seguramente una gran depresión interna mi esposo aquí hay una pregunta aquí hay una cosa interesantísima mi esposo quiere hijos y yo siento que aún no es el momento tengo otros planes de vida pálido eso hay que negociarlo eso hay que negociarlo ay pero perdí a mi marido no aguanto la negociación hay negociaciones que no la aguanta la gente yo le puedo proponer a mi jefe aquí en la radio mira jefe yo me voy a ir yo me voy a ir siete meses pero no quiero que me votes quiero seguir cobrando pero me voy a ir siete meses yo después te lo reparo y tengo que negociarlo con mi jefe y a lo mejor de esa negociación sale el hecho de que me vaya para siempre o el hecho de que me diga mira si está bien Carlos te voy a pagar la mitad o no te voy a pagar o no sé me haces micro de donde esté no sé pero es una negociación donde yo tengo el 50% de peso en la negociación nadie te puede hacer perder algo nadie que te ame te puede hacer perder algo te puede hacer posponer cosas te puede hacer preponderar es decir poner en ponderación cosas que ahora son distintas pero no te puede hacer perder nada porque ese perder te lo cobras y ni siquiera se lo cobras a él o a la relación te lo cobras tú eso es lo más triste y te lo puedes cobrar con una enfermedad te lo puedes cobrar con una gran rabia te lo puedes cobrar con una frustración te lo puedes cobrar de 1500 maneras y eso es una forma de traición así que cuidado 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 recuerden esto hay que estarlo ¿cómo me siento con esto? ¿cómo me siento con el otro? voy viendo paso a paso pido perdón pido permiso voy viendo cómo lo hago pongo límite quito límite respeto límite y voy generando espacios cada día más orgánicos cada día más tramados conmigo porque ese soy yo ay pero ya no es que tú sabes que desde que yo empecé a poner límites y a poner cosas yo tenía un grupo divertidísimo de amigos pero divertidísimo y esos seres se desaparecieron cuando empezaste a ser tú los pusiste en peligro y que hicieron ellos se fueron entonces ahora que decide irlos a buscar irlos a buscar y perderte o seguir siendo tú y adquirir otros amigos que sí te respeten tienes que decidir y lo que tú decidas es santa palabra pero tienes que decidir entonces ahí está la dinámica de llegar a este self que es una por supuesto es una utopía es algo absolutamente entre comillas poco realizable pero ese camino acuérdense aquí el problema no son las llegadas son los caminos son los que en verdad nos ponen en contacto con nosotros y al ponernos en contacto con nosotros nos van dando esas pautas necesarias automáticas perdón necesarias maravillosas y trascendentes en nuestra vida que van a por lo menos a por lo menos a encender todas las alarmas las las banderas rojas cuando yo intente cualquier situación de traición bien mis amigos me tengo que ir todos muy contentos de haberlo recibido y recordándoles que aquí se les quiere mucho se les quiere bien se les quiere siempre hasta la próxima sonrisa que espero que sea el próximo minuto pero conmigo va a ser en la próxima emisión de Fraga en éxitos no Gracias por ver el video.